y bueno les tengan amigos de youtube yo soy gandellas69 en este nuevo vídeo de minecraft y pues como vemos ya estamos en la nueva serie de 50 mods yo creo que dan más pero no he encontrado más para la 1.15.2 que es la que estamos actualmente y para empezar el vídeo de hoy quiero mandar unos saludos que son de los suscriptores que han comentado en vídeos pasados venus ven sus aquí va a estar apareciendo el comentario en pantalla también tenemos un saludito para johnny valdez también para ti hay saludo hoy a al barro a lo arro games está raro tu nombre amigo pero también un saludito para ti también tenemos un saludo para demás master of games que pues también te ganaste un saludito y por último a alexis hidalgo para que se pregunten cómo van a estar obteniendo estos saludos simplemente va a ser con sus comentarios y pues ya nada más las personas que vayan comentando les voy a ir regalando unos saluditos al azar me gusta esta zona esta zona está bonita como para hacer una casa que tengo tengo el diseño en mi celular más o menos sé cómo es pero me gusta porque tiene como que vista al mar y puedo hacerle aquí una entrada Estilo Baticueva Si, si, me gusta esta zona Y bueno, no me aleje mucho Solo caminé un poquito más desde allá Así que bueno, yo creo que aquí Vamos a hacer, vamos a tener que subir Para ver como es Por allá arriba Y bueno, les recuerdo Que este es un mapa Con 50 mods Yo diría que con menos Como con 40 tal vez Porque hay mods Que te piden otros mods para funcionar Correctamente Pero oficialmente dice 50 mods Así que vamos a decir que tenemos 50 mods actualmente Y bueno Vamos a ponerlo primero Que es La mesa Y un cofre por aquí Porque definitivamente En este barranco voy a hacer mi casa Voy a modificarlo un poco Para poder hacer mi casa como quieras Pero si Tengo un diseño en mente Que es moderno Casi no hago casas modernas Pero pues aquí va a ser mi casa Vamos a colocar un punto De spameo por acá Para encontrar rápido mi casa Se me está laggeando un poco Y eso que le puse 6 GB de memoria Bueno Vamos a apretar B Vamos a ponerle Casita Listo Ahora si Cuando queramos regresar aquí Pues ya podemos regresar Más fácil Se marca en el mapa Así que está Super bien Bueno Vamos a empezar a guardar Porquerías Que tengo un montón Salud Salud papi Nos vamos a llevar un poco Ok Vamos a sacar el horno No Que se quede por mientras Muy bien Me confundo con los Con los controles del terraria Que estoy empezando a jugar Bueno Vamos a empezar Haciéndonos un hacha Yo creo que es Bastante importante Hacernos el hacha Para empezar a derribar Árboles Más rápido Ah Digamos Si ya Ahorita En que he estado jugando Terraria Con la Q Abres el menú Y Básicamente Eso me está confundiendo Bueno Ya les spoileé Que vamos a estar subiendo Algo de terraria Al canal Espero sea de su agrado A mi me encantó Como quedó ese video Todavía no lo edito Por cierto Porque Si lleva bastante trabajo Y no he tenido chance De editar videos Pero ¿Por qué este árbol No se rompió? Bueno En fin Ya lo rompí Recuerden que tenemos 50 mods Y uno de ellos Nos hace Y nos obliga A picar madera Como él quiera Entonces Voy a bajar un poco El volumen Ahí está Bueno Para los que Se estaban quejando De Lo que es el sonido De Infernal Si yo sé Que Me vas a estar Viendo amigo Bueno Tengan en cuenta Que aquí donde vivo Hay un montón De calor Y Pues no tengo De otra Que jugar El juego Con un Ventilador En mi cara Porque si no Es Prácticamente Imposible Que lo juegue Tengo hueso No tengo hueso Bueno Yo creo que lo primero Ya está hecho Vamos a ver Si podemos hacer Algo más De madera Vamos a hacernos Esto Que es importante Para sacar Cuatro de madera De un jalón Bueno Me confundí Oh shit Es de noche Y esto no me gusta Mientras Yo creo que voy Voy a ir avanzando En lo que es La cueva Tengo pala No tengo pala Me hago una pala De hierro Yo creo que si Pos pa que tarde Pues vámonos Pa abajo Uy Bueno En esta zona Vamos a hacer Una entrada Yo creo Para Aprovechar Pues básicamente Lo que es El terreno Muy Muy al estilo La baticueva Y quiero hacer Que suba También Ya cuando Tengamos arena De almas Vamos a hacer Que suba Esta onda Para Para llevarnos Hacia El cuarto Superior Yo creo Hacer una especie De elevador Que nos lleva Hasta el cuarto Superior Creo que ni siquiera Tengo antorchas Pero si puedo Hacer antorchas Si traigo El carbón De arriba Ya en tres No me quiero Topar con zombies Ni nada Bueno Les voy a ir Adelantando Que yo sepa En este mod Hay armas Hay tesoros No me Hay muchas cosas Bastante interesantes Que podemos Craftear Entonces Pues yo creo Que Es con la E Ok Es que Ya tiene un rato No he dormido Etcétera Etcétera Bien Por ejemplo Allá hay un Creepa Me voy a venir A destrozar Mi entrada De Batman Ven Creepa Vente Para aquí Al agua Te voy a explotar En el agua Amigo Ven Ven para acá Papi Ven para acá Papi Uff Así se evita La explosión De un Creepa Bueno Pues vamos a seguir Intentando Que aquí Esto no me explote En la cara Yo creo que Me molesta Estar tirando Cosas Porque Me estuve Aprendiendo Los controles De otro juego Vamos a cerrar Por acá un poco Espero que nos dejen En paz Y también Pues voy a necesitar Abrir esa zona Yo creo que Aquí va a entrar Agua Para ir haciendo Un poco De espacio Sí Aquí va a haber Agua Muy bien Sí Va a quedar Perfecto Así Pero el momento Va a estar Cerrado Obviamente Ahí Estaba viendo Si nadie En vino Y bueno Mientras pues Vamos a aprovechar Hacerla Un poco más Al fondo Porque Si quiero que La casa Este un poco Grande No tanto También Lo suficientemente Grande Además de que Necesito piedra Así que Me viene Bastante bien Estar haciendo Esto Vamos a poner Esto en esta mano Vamos a poner Aquí está Mitad y mitad Muy bien Necesito todos Los pedernales Posibles Yo creo que Con eso Ahorita vamos a hacer Piedra También Solo eso Me alcanzó De piedra Uf Pero tengo Treinta y cinco Pedernales Bastante bien Ok A ver Necesito hacer Palos A fuerzas No voy a hacer Unas antorchas Más Y Ahí está Perfecto Voy a iluminar Esta zona Para Ya te lavaste La boca Papi Anda a lavarte La cara Y la boca Por favor Para Pues poder hacer Nuestro proyecto Básicamente Prácticamente Una buena parte De la montaña Va a ser mi casa Porque es una casa De varias plantas La quiero hacer Semi automática Dado que va a tener Mecanismos Todo Y voy a utilizar Hasta la de abajo El detalle Es que Material Utilizo Que material Utilizo Para hacer La La estructura Pues Ahí está Ahora voy a poder Hacer madera Supongo Yo creo que voy a utilizar Esta misma La madera normal Vamos a tratar De hacer Ese edificio Que tengo en mente Voy a delimitar La zona Con madera Lo que obtuve Pues Algo Y también Pues quitando Cosas con la pala Básicamente Quiero seguir Un poco La estructura De esto Y que empiece Desde aquí Mientras Como les comentaba Básicamente Ahorita vamos a estar Haciendo eso Vamos a estar Dando Saluditos Cinco saludos Por video Este es el último video Que voy a estar grabando Probablemente Sea el último video Que van a estar viendo Porque pues Ya de haber subido El de Terraria Ya de haber Subido los que grabé Junto Con mi esposa Y mi hijo Así que Este debe ser El último Si no lo subo De último Pues que tonto ¿Verdad? Porque pues Estaría diciendo Esto en vano Pero Pues este Si básicamente Yo quiero que este Sea el Me viene Un fastidioso Se supone que metí Criaturas Monstruosas Para que le den Un toque más Llamativo A la serie Pero pues Hasta ahorita No me he topado Con ninguna Tal vez Tengo que ponerlo En hardcore O algo así No tengo idea Pero si Lo que he visto Que se vuelven Demasiado molestos Los creeper Ok Toda esta zona La vamos a hacer Básicamente Mi casa Va a ser De madera Con vidrio Yo hubiera querido Hacerla de Otro material Pero Vean Los creepers Allá Lo quedaría Por un arco Ahorita Bueno Como les decía A mi me gustaría Que fuera de otra Madera Tal vez Lo logre hacer Con madera blanca O cuarzo Porque Cuarzo Algo así Había un material Que me gustaba De aquí Que era como El cuarzo Blanco Pero pues Tampoco Me acuerdo El nombre Y si tendría Que hacerme Una cueva Por aquí Cerca Entonces Pues ya veremos What the fuck Me espanté Miren Un panal De abejas Sin querer Queriendo Vamos Aléjense Creepers Necesito comer Patata Todos estos efectos De cámara De la sangre Y todo eso Están bastante cool Cúrate papi No sé por qué Le digo papi A ver Tengo más comida Sí Y tengo mi escudo Por aquí Muy bien papi Te mata Se escuchó terrorífico Muy bien Pues vamos a intentar Matar a estos bichos Sin que me maten Primero Estoy un poco Muy lejos Muy muy lejos Pero pues No se preocupen Porque Apretando Este botón Vamos a irnos A casita O a la última muerte Entonces Está un poco P esto Pero es lo que hay Y vean Lo malo Que lo que Como que Quedó alrededor Se queda como que Pausado Y no lo puedo agarrar Todo Los mugs También se quedan así Como que Pausados Y pues es algo Entre malo Y bueno Como esto No lo puedo agarrar Es porque Tienes muchas cosas No Es porque Los mugs Como que Se quedan Detenidos Excepto la abeja Que raro Bueno A ver Si matas No No voy a matar Abejas Porque las abejas Son buenas Ok Pues voy a hacer Lo que dije Y voy a estar Quitando árboles Blancos Blancos De estos Para Poder Hacer la casa De este color Y listo de esta Para los pisos Y de paso Pues ir despejando La zona Para todo lo demás Los mugs Desaparecen con el tiempo No se preocupen Por eso Ok Una manzana Pero tengo que tener Mucho cuidado Con eso De estar muriendo Porque de verdad Voy a marcar Con flores El árbol Que tiene el panal Porque creo Que no tiene Nada Ok Este creeper Ya no existe Básicamente Y voy a quitar Este árbol De acá Para ver Claramente El panal Ahí está Perfecto Muy bien Pues hoy Vamos a tratar De tener Lista La casa Oh Ah Eso me giri Ok A ver A ver A ver Necesitamos Esto Necesitamos A ver Esto de aquí Esto de aquí Ok Hay que hacer Varias Al parecer 4 Muy bien Muy bien Ahora Esta es 17 Pumba Esta es 12 Pumba Esta es 12 Pumba Esta es 7 Pumba Estos Estos Volvamos Volvamos a hacer El mismo Pero Esta Esta Ahora Si Para acá Me falta Me falta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Ya no me quedan Pedernales Ok Pedernales Pedernales Directo a mi piedra Ah no Ya la vi Ok Ahí está Ahí está Ahí está Así que Vamos a terminar Primero que nada El piso Este es El piso De la primera Planta Si esto tuviera Shader Se vería Precioso ¿Por qué No está El bendito Mod De Ay no me acuerdo Como se llama Pero ese mod Andale A ver Necesito hacer Una excavación O ir a una cueva Y Creo que aquí Había una cueva Donde morí Tenemos Congelado En el tiempo Varias cosas Ya se quitarán A ver Esta No era una cueva Así que No modos Necesitamos Una cuevita No Oye Abarca bastante El radio De pausado Pero bueno A ver Puerquito Dame hueso Por favor Si Perfecto Ya tengo Varios huesos Voy a intentar Domesticar A un lobo ¿Dónde están Mis lobitos? Que joder Aquí está Mira No Tú estás pausado Mijo ¿Tú estás pausado? No Ahí está Mira La primera Papá Véngase conmigo Ayúdame a cazar Puercos Mátalo Eso Mátalo Es Estado Puercito Wow Aquí hay lava Eso nos conviene Mucho Para hacer Un portal Mierda Ah Este es uno De estos Como pequeños Refugios De cazadores Pensé que era algo más ¿Viene un otro Panal? ¿En serio? Este güey Está bobeado Hijo Ay Se murió Bueno Se murió Vamos a tirar Basura Como Estas cosas ¿Qué nos hay por acá? Nada más Miren Allá hay uno Aquí hay otro Donde estoy Hay otro Hay un montón De panales Esta área Está bastante Infestada De panales Cool Oye Mira Esto Sé que no Me lo esperaba Y tiene una cama Pero no Tiene entrada ¿Qué fue ese sonido? ¿Será que hay alguien Adentro? Amigo Te voy a hacer Una chimenea No parece haber nadie Aquí Así que Uh Me llevaré Tus manzanas No te preocupes Te haré un intercambio Justo Te cambio Una manzana Por un boomerang Usado ¿Lo viste? Dijo Te cambio Este por Esto Y te cambio Esto Por esto Y me llevo Esto Te dejo Eso Y me llevo La Ahí Ahí me llevo La cama Porque no tengo Y te Dejo ¿Qué te puedo Dejar? El bambú Lo voy a plantar Así que Ese no Tierra Copitas de oro Flores Que abundan Un montón Muy bien Y ahora ¿Cómo salgo? Bueno Puedo dormir Y es de noche Hay monstruos Cerca Me dice Pues ni modos Ah mira Ahí está Ups Brother Te moriste Me espantaste Perrito Vámonos Seguimos los buenos Creo que Esta zona Se incendió No le quería Dar al pobre Perro Pero al menos Si Si Uy Si me espanto Listo Hicimos punto de spawn Dormimos Dormimos Y bueno pues Hasta la próxima Díganse Like Sus comentarios Suscríbanse Al canal Espero mi perro Pueda atacar Ese zombie Perfecto Y déjenme En sus comentarios Que nombre le ponemos Que nombre le ponemos A nuestro perrito Déjenlo en los comentarios El que más me guste Va a ser el primer saludo Del próximo video De 50 mods En minecraft Hasta la próxima Bye No olviden suscribirse Darle a like Y les dejo dos videos Que pueden ver Cuando gusten Así que Bye